Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tennis World Tour Y estamos aquí en una nueva actualización ya por fin Y fijaos lo que pone ahí Tennis World Tour quiere almacenar datos relativos a tus estadísticas de juego Para mejorar el equilibrio del juego y la calidad del contenido que ofrecemos Tu información personal será anónima, no se venderá a terceros Solo estará útil, perdona que le da tan mal pero lo estoy viendo muy chiquitito Solo será utilizada por BigBank Interactive para ayudarnos a comprender como utilizas el juego Ok, pues supongo que habrá que confirmar, supongo, no lo sé Juego en línea, parece que ya está por fin Estamos a día, yo cuando estoy grabando esto no sé si lo subiré hoy mismo, supongo que sí Estamos a día 10, bueno la madrugada del día 9, en fin Estamos a las 3 de la mañana del día 10 de julio Y el juego se estrenó, si no me equivoco, el 22 de mayo ¿Vale? Ojito, ¿eh? El 22 de mayo Pues todo este tiempo hemos estado sin internet, o bueno, sin poder jugar multijugador Lo cual es flipante La pregunta es, Abraham, ya de paso, que es algo que a mí me interesa bastante Más que nada porque me gusta jugar al tenis en videojuegos con mi madre Pues, no sé, me interesa eso de los dobles ¿Están en los dobles? Pues no, siguen sin estar los dobles Creo que es para fliparlo, pero bueno, en fin Ahora que ya está el juego en línea que ya tiene online Vamos a probarlo un poquete Lo modo de juego online Y algunos de los desafíos y torneos online requieren tu video online de bla 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 Y tus puntos ranking online para funcionar adecuadamente Estos datos se almacenan en un servidor seguro Claro que sí, amigo Puedes borrar estos datos en cualquier momento Ok, venga, por qué no Total Tenemos un modo temporada Interesante Jugar con amigos Interesante Partida rápida Lo típico Vale Tiene muy Tiene muchísima No sé, parece interesante lo del modo este de temporada, ¿no? Tiene buena pinta, vamos Siguiente partida Bueno, 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 bueno De momento no vamos a entrar ahí Si veo que el video tiene apoyo Pues subiré más de este contenido Por supuesto Partida rápida Bueno, ahora me diréis alguno Bueno, ¿merece ya la pena comprar este juego ya que tiene online? Pues yo voy a seguir diciendo lo mismo No, no merece la pena pagar dinero A una empresa que lo ha hecho tan mal Y que nos ha engañado Y que nos ha estafado Y que nos ha vendido un juego muy incompleto Por un precio de un juego Normal y corriente No, no O sea, no ¿Vale? No De momento no Cuando esté el super más barato Y lo arreglen del todo Si lo llegan a arreglar Pues entonces diré Ya podría recomendarlo Obviamente perdono lo que han hecho Claro que sí Pero olvidar Olvidar no En fin Esto me sirve para ponerme Aurecularus Como veis El tiempo de 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 búsqueda Ha sido bastante rápido Y Yo he encendido la consola hoy Para echarme un Fortnite Y he visto la actualización Uno No me acuerdo de cómo se llama la actualización Luego lo tendré que mirar La he intentado borrar Para que luego se me vuelva a descargar Mira anda Uno que ha hecho lo mismo El primer jugador Y ya está O igual No sé Vamos a iniciar el partido Y vamos A ello A ver qué tal Las sombras Increíble Las sombras Madre mía Definición Increíble Pero bueno A ver si me acuerdo del juego No he jugado desde la última vez Que subí al juego O sea que Es estupendo Madre mía Enla Buenísimo Por cierto Habéis visto donde ha dado la bola Para mí que ha sido buena Pero bueno En fin Enla Ataca Ojo Ojo ¿Eh? O sea El lag Os lo prometo Os lo prometo Que es lag Fijaos como va el muñeco El otro Pero esto que puta mierda es Esto que puta mierda es Tío Al O sea Es que No he corrido No he corrido Culpa mía No me acordaba de correr R1 Pero esto Esto que mierda es Tío O sea Esto que mierda es Madre mía Ya no me quejo Por las sombras Que es lo de menos ¿Vale? La resolución de las sombras Es una Una mierda Pero No me quejo por eso Por eso Gente Ah Yo le he dado a X Gente De verdad De verdad Que le he dado a X Igual que antes He fallado por no correr Y ha sido culpa mía Eh El resto que hice Otra vez Tío Es que como que no lo capta Hay tanto delay Que no lo capta Tío Mira Ahora voy bien Ahora parece que me muevo Más o menos bien ¿No? A ver si puedo Yo Mira Bien Gracias Por Ah no Que todavía no ha Es que es flipante Tío ¿Quieres sacar ya? Madre mía Antonio Eh Si antes Veíamos Bueno Que no le ¿Lo ves? Si es que esto no va De verdad Os lo prometo Os lo Yo es que esto Es que no puedo hacer una captura Ahora mismo Desde mi mando Y desde la tele Que si no la haría Es que no va a poder el pobre Ni pillar los saques A ver si puedo sacar Gracias Ok Es que no puede Es que no puede O sea Es que lo entiendo O sea Lo entiendo porque he recibido primero O sea Lo entiendo perfectamente Tiene delay Y es que aunque le vaya para el cuerpo Es que Veis que no ha podido ir Porque cuando Él ve la pelota Ya le ha pasado realmente O sea Es que es flipante Es como en los juegos Como Yo que sé Call of Duty Que yo que sé Tú la has disparado Pero al final Estás muerto O sea Es que es imposible No puede ir a por la bola Él tampoco Es increíble El puto online Es increíble Tío Pero esto Pero esto que es Tío O sea Es que lo flipo Pero que cara Normal que no estuviese Normal que no estuviese El online Yo ya lo dije Yo ya lo dije ¿Por qué no hay dobles? Porque no podría mover En la consola Esta mierda De juego mal optimizado ¿Por qué no hay online? Por lo mismo Porque si ya había lag Lag Sin sentido Porque lag Ya sabe que es algo online ¿No? Es algo de conexión Si ya hay lag O sea Caída de FPS es enorme Y cosas así raras Solamente jugando Contra la máquina Es que fijaos Es que estoy spameando La X Y nada Es que no se puede De verdad Habéis visto Que los juegos son Ace Todo el rato Es putamente lamentable Me voy a poner esta vez Aquí amigo A ver si saca Nada Es que es imposible Es imposible Se la voy a tirar al cuerpo A ver si él Tiene un poquito más de suerte A lo mejor es el host No porque claro Si, si, si Le ha dado Le ha dado Genial Ah, pero ya ahí No se puede mover Claro Porque si va a poder mover ahí Venga Vamos a A darle al cuerpo otra vez Al menos vamos a intentar Colaborar con el juego A ver ¿Qué ha pasado? ¿De quién ha sido el punto? Ah, que ha sido mío ¿Alguien lo entiende? Porque él le ha dado ¿Puedo ver la rep... No, no puedo ver la repetición Vale Estupendo Lo ven Se la pongo un poquito más al lado Y ya no la pilla O sea Es flipante Me voy a tirar al centro Es que es flipante Pero bueno Pero que le ha dado O sea Pero por qué O sea Es que es Putamente flipante Pablo ¿Recomiendas este juego? ¿En serio hay alguien Que me pregunta eso? O sea ¿Hay alguien que me pregunta eso? Es que No lo recomiendo Mira Ahora mismo es como mejor Está yendo el juego Ha sido buena Genial Ahora mismo es como mejor Está yendo el juego Y ya veis como va Ya veis como va Tío Que es putamente flipante Gente Es Malditamente ¿Quieres anunciar tu abandono? No, no Es putamente flipante Es flipante Chaval Nada Es que Puedo poner el mando más cerca Para que se escuche El spameo de la X Es que no lo pilla A no ser que me vaya muy al cuerpo No lo pilla A ver Que este saca abierto Supuestamente Mira ¿Lo veis? Ahora sí Tengo que darle varias veces Menos mal Casi fuera Que eso es otra Que eso es otra Que para apuntar telita ¿Él por qué está fallando? Yo porque Sé cómo va el juego Me doy cuenta Y sé que tengo que ¿Lo ve? Ahí no he ido En fin Sé que tengo que parar Y no apuntar tanto A la Que aún así Apunto se me va afuera En varias ocasiones Sin apuntar demasiado Es que es flipante Tío Es que es de poca vergüenza No lo siguiente Por cierto Hay muy poca gente Bueno poca Hay mucha gente que lo ha visto Pero no tanto No tanto como la crítica Que hice del Aotenis Las tenéis aquí en el canal ¿Vale? He subido la crítica También del tenis World Tour Una crítica Que me la he currado Bastante Y que no la ha visto Tanta gente Como pasó Con el Con el lado tenis Así que Bueno pues ¿De quién ha sido el punto? ¿Alguien me lo explica? Mío ¿No? Creo Sí Creo que sí O sea Yo soy Babrinca Y él es Alex Fan No sé qué historia Estupendo Y yo ¿Y yo por qué No tengo mi nombre? Pregunto Yo por qué No tengo mi nombre Bueno Esa Esa ni de coña La va a pillar Claro O sea Como no se la dé al cuerpo Que estará spameando Al cuerpo Al cuerpo Va Para ver un poquito Y disfrutar aquí Del partido Vamos a volear Claro que sí Increíble Bueno También es verdad Que he subido fatal ¿No? Así que Además que no tenía sentido subir Pero bueno Que es también para ver Cómo va un poquito en carrera Tío O sea Es flipante Estoy sacando débil Estoy sacando con el primer saque En plan truño Al cuerpo Y es que Es que es flipante Es que mira Mira el lag Ah que le ha dado Ah espérate Que le ha dado Pero es que eso me raya un montón Gente Yo supongo que Aunque yo no lo vea Él realmente no le ha dado O sea Él en su casa No le ha dado realmente Es lo que yo entiendo Porque Porque como le estoy dando Y le estén descontando Esos puntos Yo yo O sea Yo rompería la tele A ver Tampoco es eso ¿No? Pero Eh ¿Y eso? Habéis visto que no le iba a dar Pero de pronto le ha dado Me ha engañado completamente O sea Me ha engañado completamente Flipante ¿A cuánto es? Por cierto ¿A cuánto es esto? Porque es para fliparlo Ah que no le has dado ¿Por qué? Porque la bola ya ha pasado antes ¿No? Por el lag Estupendo Flipante ¿Cuál es mi conexión? Ay Son 60 gigas Que va la play 60 60 y pico O sea Tengo 300 mega Flipante Bueno Se la quería poner a él otra vez Pero se ha movido En fin Es Es flipante Ya está Es que ¿La pilla? No No la pilla Mira, mira, mira Cómo celebra Increíble Eres puto amo Amigo Uy Eres un puto amo No voy a poder ganarte Has ganado Amigo Has ganado Puta Mierda Amigos Puta Mierda Y ahora Y ahora que he quedado Me voy A jugar al Fortnite Muchísimas gracias por verlo Por cierto Decir también que El fondo que tengo Que me lo habéis dicho mucho Donde se consigue el tema de God of War De la Play 4 Ya hice un vídeo sobre eso De cómo se encontraba Pero resulta que con el tiempo Pues ya ese vídeo Obviamente ha dejado de ser útil Porque ya no se encuentra Así que No puedo hacer más La verdad es que me parece lamentable Que la Play 4 El mercado de temas No tenga un propio buscador Que pongas tú God of War O Kratos Y te aparezcan todos los temas Relacionados con eso ¿No? O igual si pones Star Wars ¿No? Que te aparezcan los de la película Los de los videojuegos Etcétera Son cosas que me explotan la cabeza Pero bueno Eso es de gratis En fin Muchas gracias por ver el vídeo Me gustaría que comentarais Sé que el vídeo Lo estoy subiendo muy tarde Las 3 de la mañana Pero Es flipante tío Es que esto es De poca vergüenza no Lo siguiente Muchas gracias No sé cuánto Se habrá alargado el vídeo Pero En fin Ya sabéis que Sin anuncios Así que Ey 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 Si hago un vídeo largo No es por cobrar Ya sabéis que no meto anuncios Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Espero comentarios Adiós Joder Por fin puedo toser